Yip, hola, aquí San Juan al aparato, mira tú qué localización idílica. Hoy, cursillo de iniciación al descenso, con algunos obstáculos. Yo, no es por decirlo, pero esto parece la duna de la Titan Desert. La dinámica de hoy, estaremos un par de orillas aquí aprendiendo cómo colocarnos encima de la bici, cómo frenar, cosas muy básicas que vosotros podéis llegar a pensar, esto, esto es fácil, esto, aprieto el freno y punto. Pero es algo que nosotros estamos recordando cada día. Es algo básico, posición básica encima de la bici a la hora de bajar, a la hora de subir. Vamos a pedalear un poquito con trancador. Pedaleamos un poquito por aquí, hasta unos ocho. La posición base es algo así como el 80% del peso en los pies y el 20% en las manos. Y os quedáis con cara de cover, ¿no? Vale, la posición base es algo así como la posición en la que estoy capaz de pedalear hacia detrás y estoy estabilizada. Si estoy mal, mirad lo que me cuesta. Y aquí es como imposible a lo paquitrodel de pedalear hacia atrás, ¿vale? Mirad al frente, ¿vale? Nunca he de mirar abajo. Si yo miro al frente, mi vista está asumiendo lo que tiene al frente y lo que tiene debajo. Espalda, ligeramente elguida. Codos y rodillas flexionados. ¿Por qué? Porque son mis amortiguadores naturales. Si yo tengo el brazo aquí, mirad lo que estoy haciendo. ¿Quién está amortiguando aquí? Mi muñeca, me la estoy cargando. Mirad la gran palanca de mi cuerpo de amortiguación cuando está todo totalmente alineado. Si yo quiero saltar desde esta piedra, imaginaos si yo no utilizo mis piernas. Yo salto, vale, eso me carga la espalda y eso está muy bajito. Pero si yo salto, aquí, amortiguo. El tema de los pedales. Es muy importante poner los pedales en su sitio. Aquí, intento bajar, solo baja hueso contra hueso. Si yo pongo el pedal en su sitio e intento bajar, ves que el tobillo puede bajar. Y tengo una gran movilidad articular y además no lo estoy forzando excesivamente. Vale, chicas, ahora se trata que con la posición base empecemos a trabajar la posición correcta de pedaleo. Vale, ya puedo borrar porque no sé ni qué he dicho. Pero se lo has hecho perfecto, mujer. Muy bien, muy bien. Ya tienes, ya tienes. Muy bien, ya tienes. Ya tienes. Vale, los juegos de afuera que se nos han olvidado. Ahí estamos. Siguiente ejercicio, frenada. Siempre, en VTT, siempre un dedito en el freno. Uno, dos, ¿vale? Dos no me daría potencia suficiente para ganar el manillar. Yo bien podría frenar únicamente con los frenos, ¿a que sí? Para eso están, ¿no? Y a los pagos que frenen, ¿no? Vale, pero lo que vamos a intentar es... Vamos a aprender a ayudar a la bicicleta. Igual que estamos aprendiendo a pompear para que nosotros absorbamos y no solo la bicicleta, también vamos a aprender a ayudar a la bicicleta a frenar. ¿Cómo ayudo a la bicicleta a frenar? Muy sencillo. Cuando estoy en posición base y quiero frenar, lo que haré será bajar los tobillos. Me retrasa un poco el peso del cuerpo. ¿Qué beneficios tiene cuando se me retrasa el peso del cuerpo? Le estoy dando más tracción a la rueda trasera. La posición es exactamente la misma, ¿eh? Posición base, mirada al frente, ligeramente erguida, codos y rodillas ligeramente flexionados, el pedal en su sitio, solo que cuando vaya a tocar el freno, al bajar el tobillo, el peso se me desplaza ligeramente hacia atrás. Acelero. Pompeo. Vale, pongo hacia afuera, ¿eh? Aceleramos. Acelero, acelero, pompeo, así. Si empiezas a pompear, ya pierdo. ¿Qué alimita que ya está muy departamental? Esto pone más pequeñito, ¿vale? Cada vez tenemos que ser más precitos frenando. Acelero, ¿sí? Acelero. Acelero. Muy bien. Ya lo he hecho mal, lo sé. Si yo miro donde quiero ir, mi bici me va a acompañar. Porque si algo el cuerpo se rota conmigo. Y si se rota mi cuerpo, se rota la bici. Primero, yo me giro, al girar la vista y mirar donde quiero mirar, me siguen los hombros y seguido a los hombros me sigue el resto del cuerpo. Y entonces, al seguir mi cuerpo, la bici viene conmigo. Espérate que he pillado aquí a la profesora con el bocata. Profesora, es como... A ver, valoración de las alumnas. ¿Cómo está yendo esto? Uy, pues eso de las alumnas. A ver, pues mira, vamos a hacer al revés. Alumnas, valoración de las profesoras. ¿Qué tal está yendo la experiencia? A ver, no lo habéis visto, pero estaban por detrás haciendo como... Aquí andan nuestras aprendizas. Aquí anda el San Juan, que ya se ha comido el bocadillo. Muy bueno, ¿eh? Hostia, aquí todo cuidado. Pasa que ahora no podemos relajarnos porque nivel 2. Sí, ahora nos queda la segunda fase de la mañana, ¿vale? Hemos estado practicando posición base, frenada y curvas en plano. Y ahora vamos a empezar a trabajar posición base, frenadas y curvas con un poquito de inclinación. Bombeamos. La Mireia es una freestyler, tío. O sea, la tía va a bajar como un tiro este verano por Balnor. Que he frenado y este frenado aquí. Y como estaba adelantada, el peso de mi cuerpo estaba adelantado sobre la bicicleta. No le estaba poniendo peso a la rueda de atrás. Y la rueda de atrás te ha patinado y no te ha ayudado a frenar, ¿vale? Lo has hecho estupendo hasta la hora de frenar que te has venido aquí delante. No, peso a atrás. ¿Y cómo consigo que el peso se vaya atrás? Si me acuerdo de bajar el tobillo, suena mal, ¿eh? Pero por narices, si bajo el tobillo, el culete se me pone un poco retrasado, ¿sí? Lo que hago siempre es mirar donde quiero ir. De modo que si yo voy aquí, yo ya voy mirando al cono donde quiero. Y aquí ya voy mirando otra vez donde quiero ir. Mírame ya. Aquí, bien. A Laura. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, bien, ya la tengo. Mira a Laura ya. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a la fase 3. La cosa se complica un poco más. No, lo siento. Hostia. Ojo que te vas a Pekín, ¿eh? A lo mejor te doy la vuelta. Hostia, pues sí, mira. La cosa ya se complica un poquito. Primero empezaba el llano, luego un poquito dependiente. Debería, seo, 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 seo. Apieto, muy bien, apieto, apieto. Vamos a quedar. Control, seno. Dona un poco, rodillas. Tres una rodilla. ¿Qué tal la experiencia? Siempre buena. Bien, ¿no? Sí, muy bien. La gente cada vez más animada, más segura. Sí, la verdad es que ves un progreso. De la primera hora de la mañana a la hora. Y ahora que encima le llevamos al monte, ya a la montaña. Ojo que viene, chavalito. Venga, tira para allá. Dice que ya ha llegado el momento de la comida. Mira, yo os tengo que decir una cosa. Os voy a dar un consejo, dentro de que yo soy el maglobero de todos. Pero, a ver, alumnos, alumnos, alumnos. Hay una cosa que habéis hecho muy mal. A ver si sabéis cuál es. Yo la he hecho bien. Fijaos en las profesoras y fijaos en Valentín. ¡Oh, qué malo! No, ¿te has dado cuenta o no? No nos hemos quitado el casco para comer. Claro, hombre. Es que nunca sabes qué puede pasar. Obviamente hay que estar seguro siempre. Claro, casco. Y tú no te has quitado ni las gafas. Mira, yo tampoco. Mira, ves, gafas, casco, hech, gorrita. Porque imagínate que se cae la carpa o cualquier cosa. Bueno, a ver, chicas, a ver, valoración. ¿Cómo está yendo esto? Vamos a ver. Muy guay. Muy bien. Estáis perdiendo el miedo. ¿Estáis perdiendo el miedo o no? Sí. ¿Y de qué creéis que teníais ese miedo? ¿Y por qué creéis que lo... ¿O cómo creéis que lo estáis perdiendo? Porque tenemos las técnicas, ¿no? Ahora para afrontar las bajadas, todos los giros. Ya está. Solo con eso es un, dos, tres, mirarlas y girar. Y para adelante. O sea, os fíais, ¿no? De las profesoras. Sí, hombre, completamente. Pues yo creo que este es el segundo error. Aquí tengo a mí dos profesoras. Profesoras, ¿qué pasa? Como se fían de nosotras. Qué fuerte. Yo creo que no os lo llegáis a creer eso, ¿eh? Están las dos diciendo, pero ¿cómo nos pueden hacer caso? Bueno, pero esto no se lo diremos para que tengan más confianza. Oye, y una pregunta. ¿Para qué es tan importante? Pues habrá gente que dirá, bueno, sí, sí, pero a bajar se aprende bajando. Tú te vas, te tiras por un pilar y venga, y que sea lo que Dios quiera. ¿Para qué es importante un curso teórico donde se acaba aplicando la práctica? La bici, como es un deporte que practicamos desde pequeños, se nos ha olvidado que es un deporte más como podría ser un buceo, por ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurre meterse en el agua sin que antes le hayan explicado la técnica de buceo, ¿no? Nos parecería de locura. Sin embargo, la bici, como la tenemos desde pequeño, pues empezamos a practicar con los amigos. No, tírate, suelta, freno. Y claro, de aquí vienen los malos vicios que hacen que nos caigamos y que le cojamos miedo, ¿vale? Entonces, aprender la bicicleta no deja de ser un deporte como puede ser buceo. O cualquier otro tipo de deporte en el que es súper importante empezar con técnica y aprender con técnica. Ahí estamos, pues, profesoras, maestras. Vamos para allá. ¿Ves que era un momento y ya estaban las dos aquí con el perfil? ¡Ostureo! Espera, para la foto, venga.